Pero cambiando de tema, ahora sí nos vamos a Chihuahua, en particular a Ciudad Juárez. Así es, en este seguimiento del proceso que se sigue a los sicarios, a los presuntos responsables de Villas de Salbarcar. Confía en las autoridades de justicia de Chihuahua que jueces otorguen sentencias relevantes a los presuntos autores del crimen de 16 estudiantes en Ciudad Juárez, ocurrido en enero del 2010, a una semana del juicio oral, concluyó la presentación de testimonios de sobrevivientes y testigos de la masacre contra los cinco presuntos implicados en el caso de Villas de Salbarcar. Yo creo que esto, desde luego, hay que esperar la resolución del órgano al que le corresponde, que es el Poder Judicial, pero con mucho optimismo creo que nos va a ir bien y que quienes resulten responsables, estas personas si resulten responsables les estarán dando penas bastante ejemplares. El fallo del juicio podría otorgarse la próxima semana, además las autoridades confirmaron que la investigación de la masacre de Villas de Salbarcar continúa abierta. En este momento que existen órdenes de aprehensión contra otras personas que lamentablemente no hemos podido ejecutarlas porque no se han localizado. Y claro que se seguirá investigando, no son todos los que participaron, eso nos queda claro. Este viernes la Fiscalía presentó pruebas periciales del caso, al mismo tiempo se espera la ejecución de 10 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en este multihomicidio. Desde Ciudad Juárez, Rosario Coutinho, MX24 Noticias.